Aplausos Aplausos ¿Quién sabe perder ganado? Dice un refrán verdadero que sabe perder ganado ¿Quién sabe perder ganado? Oh, 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 oh Ayacurita Y sin tener yo la luz Entraste tú y te invito a mi casa un día Y la oscuridad Y sin tener yo la luz Entraste y me dio alegría Y recobré yo la salud Porque no tenía yo comida perdida Y sin tener yo la luz Y sin tener yo la luz Y sin tener yo la luz Y volar por el firma me levantó Yo vi a una paloma blanca Ni volado Ni volado Y sin tener yo la luz 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 un fandanguito que tuve la suerte de ir a buscarle, y yo no he escuchado en mi vida cantar a nadie por caracó así, porque se parecía a él, pero era él, ¿sabes? Entonces, me dice, su botito, ¿me puede hablar de caracó? Y me dice, a las cuatro de la tarde, le he levantado, y dice, te voy a cantar, luego te hago eso, y yo digo, vale, venga, perfecto, y me puso tres fandanguitos, voy a hacer uno de ellos, que me gusta mucho, con ustedes, con todo mi cariño, ¿vale? No toca, no, por Dios, amigo mío, mira que de aquí está muerta, mi mamá, no, no, oh, 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 me atuqué, por Dios, que en su última agonía, pa' que no, pa' que no sufriera yo, Me tocaba la carita mía